Seguimos, seguimos en esta mesa de viernes, seguimos con los integrantes a quienes ni siquiera yo había llegado a saludar. Vamos entonces al protocolo. Ana Ribeiro, buen día. Buen día, Emiliano. Juan Grompone, ¿cómo te va? Mauricio Rosancov. Buenos días. ¿Qué tal? Y Gonzalo Pérez del Castillo, otra vez nuestro invitado. Muy buenos días. Pero te guardamos el asiento por la vuelta. Voy a tener que mejorar mi meteorología porque veo que vos venís muy afilado a estas cosas. Miles de personas, hombres, mujeres, niños, se movilizaron este miércoles en varias ciudades de nuestro país para manifestarse en contra de la violencia doméstica y la violencia de género. La consigna fue, ni una menos. Si tocan a una, tocan a todas. Ya hemos tratado este tema aquí en perspectiva. Lo hicimos incluso en alguna de las mesas de esta semana. Pero hoy Mauricio quiere enfocarlo desde otro ángulo. Quizás no tan explotado. ¿Cuál concretamente? No necesariamente desde otro ángulo. Quería decir simplemente algunas cosas. Primero, estas movilizaciones, lo que hacen los organismos, son realmente un revulsivo y tienen una constancia y se avanzan en cosas. Pero estamos frente a un tema mucho más grande de que uno puede focalizar en los temas que han centralizado esta movilización y las declaraciones. creo que estamos frente a un cambio cultural que inevitablemente va a tener que ser estratégico y va a tener que comenzar con las escuelas. Es decir, va a tener que comenzar con que las escuelas haya un curso de tolerancia y donde se explique. Porque uno no puede olvidar, y creo que de alguna manera se olvida en la cosa inmediata, es decir, en el crimen, que las religiones fundamentales que tenemos en el país son segregacionistas de las mujeres. Es decir, no vas a ver una monja en un púlpito, no vas a ver en una sinagoga una rabina, no vas a ver ni mucho menos. Hay dos rabinos en Francia. Seguro, pero digamos, es la excepción que confirma la regla. También hay, en general, las religiones bíblicas tienen una... segregan de alguna manera. Y eso está en el espíritu de la educación de esas colectividades. Y nosotros no tenemos en las escuelas laicas, en nuestra queridísima escuela pública, algo que de alguna manera... Porque al fin de cuentas, yo tengo mujer, tengo hija, tengo nieta. Es decir, a mí el asunto me toca directamente, desde mi estado sexual, digamos. Y entonces pienso que sería, y muy importante, apuntar a que el asunto desde el comienzo, desde la escuela pienso, es lo que pienso. Y además tener una mayor presencia en otro tipo de aspectos. Hay un asunto que a mí me quedó muy latente y es un tema que en mí es recurrente porque ya lo utilicé en otra oportunidad en un hecho parecido. ¿Cómo es posible que un comerciante se traiga de Rivera una niña de 14, 15 años, la tenga de mujer o de amante, que le pague con regalitos, que finalmente lo denuncien? Porque esa chiquilina tiene padre y madre, tiene familia, tiene futuro. Entonces, finalmente lo detienen y luego lo liberan diciendo, argumentando o fundamentando que la chica, la niña, le mintió la edad al señor de sesenta y pico de años, diciendo no. Yo le pregunté y ella me dijo, no, no, yo tengo de 18 para arriba. Tiene una cara de quinto año con moña, la chiquilina. Afortunadamente, afortunadamente, después esa decisión fue revocada. Revocada, pero no volvió al sitio donde no tenía que haber salido. Porque si los jueces no dan un mensaje en este tipo de cosas y dan este otro mensaje, ah, te quiero ver cómo salís adelante contra la violencia femenina. Porque cómo puede, todos los días aparecen niñas, niños también, este, dedicados a, convertidos en sujetos de prostitución. ¿Quién sigue? ¿Quién toma la posta? Yo, yo, yo quiero. Va Juan primero. Porque se ha dicho muchísimas cosas sobre el asunto, pero a mí me parece que la más importante no se ha dicho. Yo creo que el problema de la discriminación de la mujer, de la dominación de la mujer por el hombre, es fundamentalmente un problema económico. Ante todo un problema económico, históricamente es un problema económico. Por ejemplo, pensemos en que las mujeres en el Uruguay, y en general en el mundo, no podían ser propietarias de nada. Es decir, eran, eran, el propietario era su padre y luego pasaba a ser su marido, pero ellas no eran propietarias de nada. Ese fue un derecho que fue conquistado en el siglo XX y lentamente, porque hay una enorme cantidad de países donde las mujeres siguen sin tener propiedad. Y en el Uruguay, por ejemplo, a pesar de que ya se pueden ser propietarias de bienes materiales y pueden heredar, sin embargo, una discriminación en el sueldo. Y esa discriminación en el sueldo es fundamental. Es decir, el destrato a la mujer comienza en que a igual trabajo no se le paga lo mismo. Es decir, y eso es una, ahí está la raíz de la dominación. Es decir, el hombre domina porque gana más dinero, porque es quien realmente mantiene el servicio, el manejo económico. Y hay un segundo instrumento de dominación, que yo alguna vez lo he dicho y que puede causar risa, que es la vestimenta. Es decir, la vestimenta ha sido un instrumento sistemático e histórico de dominación a la mujer. Pensemos, por ejemplo, en China, cuando le vendaban los pies a las mujeres, porque de esa manera no podían caminar. Es decir, podían caminar dando unos pequeños pasitos, pero no podían escaparse, no podían escaparse del harén. Pensemos en el Islam, en que no solo le ponen esos velos, sino que además le ponen un vestido muy estrecho que les impide prácticamente caminar. Nuevamente, están sujetas por la vestimenta. Lo que pesa el burka. Sí, pero sobre todo los pasitos que pueden dar, no tienen una oportunidad de caminar. Y pensemos en el mundo actual, y Ana ya me ha protestado por esto, en los tacos de las mujeres, que también les impiden correr, y en la ausencia de bolsillos de la ropa de las mujeres. Es decir, porque precisamente, de alguna manera, hemos distorsionado lo que es natural entre los mamíferos. Es decir, el que se adorna es el hombre, es el macho de la especie, el que está adornado, ¿no? Porque ese es el que tiene que pelear por las hembras. Sin embargo, en la especie humana se ha invertido la cosa y hemos convertido en objeto a las mujeres, y para eso las hacemos vestir con ropa ajustada, y por lo tanto no pueden tener bolsillos. Y entonces tienen que tener cartera, y ahí está otra de las fuentes de la debilidad. Y no hay que despreciar esto, porque, por ejemplo, la vestimenta ha sido usada históricamente como un mecanismo de cambio social. Es decir, como por ejemplo cuando Pedro el Grande mandó cortar las barbas a los boyardos, o cuando el ejemplo más importante de todos en Turquía, cuando Mustafa Kemal ordenó que la vestimenta no podía ser un objeto de discriminación religiosa. ¿No? Mientras hablabas, Ana te miraba... Asombrada. Y se miraba así misma... Asombrada. Porque hoy tengo bolsillos. Metían las manos en los bolsillos. Yo vine, decía Ana, yo vine con un jean y acá tengo bolsillos por todos lados. Lo que pasa es que se le fue la moto. ¿Cómo va a tratar a Ana como un mamífero sin bolsillos? Ya no tuvimos esta discusión en la tertulia, en la clandestinidad tuvimos esta conversación. Claro, porque Juana arremetía contra tacos, maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y sigo arremetiendo. ¿Y tú qué contestás, Ana? Y bueno, yo contesto que las relaciones de subordinación, porque en definitiva son eso, son de larga data y son pérfidamente sutiles en muchos casos. Porque lo más obvio, lo más evidente a esta altura de la historia del feminismo y la lucha por los derechos de igualación de los hombres y las mujeres han avanzado mucho y se han conquistado un montón de cosas muy importantes. Las que quedan son de pronto muchas muy sutiles, igualmente pérfidas, pero sutiles. Cuando digo sutiles, digo, son aquellas que están como invisibilizadas, que están replicadas incluso por las madres, que los reproducen en un aparato de educar a las niñas en el rol correcto. Y es cierto, hay unas diferencias económicas de sueldo que son sin duda gravitantes, pero a mí como mujer siempre me indignaron más que esas, porque es muy fácil argumentarlas. Otras, ¿no? El derecho a pensar, el derecho a la educación, el derecho a decirte, tengo una cabeza y puedo usarla y yo puedo pensar igual que usted. Eso nos ha costado tanto y ha sido yo creo que la conquista quizás más importante, ¿no? Demostrar que podíamos pensar, que teníamos derecho a... Y eso me parece siempre muy conmovedor, me acuerdo siempre de lo de Virginia Woolf, el derecho a la habitación para una, el derecho a tener una actividad con su cerebro. El que cuides tu aspecto y te pongas tacos si querés, no tiene por qué ser invalidante del hecho de que seas una persona que piense que puede tener una inteligencia similar a un hombre. Eso todavía subsiste. Por ejemplo, los mundos de la educación. Son mundos en donde, obviamente, las mujeres son mayores. Las maestras, las profesoras, etc. Sin embargo, cuando vas a los cargos de dirección, hay una especie de cono así por el cual. La mayoría siguen siendo los varones. Se está revirtiendo, por supuesto, ¿no? Estamos viendo una andanada de decanas, para decirlo. Pero esas cosas son territorios en donde queda mucho por conquistar. En términos históricos, y disculpen la deformación profesional, la lucha por la igualdad de las mujeres ha tenido una evolución que es digna de considerarse hoy cuando estamos hablando de esto, ¿no? La lucha por la igualdad comenzó teniendo una manifestación callejera muy obvia. Aquello de la quema de los sostenes, una cosa muy revulsiva en las calles. La lucha por el voto. La lucha por el voto, por ejemplo. Y luego se conquistaron tantas cosas que la lucha se institucionalizó más. Se fue para los carriles de las instituciones apoyadas por el gobierno, las instituciones internacionales, las ONG, ¿no? Que hacían la tarea educativa. El hecho de que se haya salido de vuelta a las calles es porque hay un punto muy candente que es el que parece más duro de revertir. Y es lisa y llanamente las mujeres están siendo asesinadas y en un altísimo porcentaje por las personas que más quieren o con las que tenían un vínculo afectivo. Eso saca a la violencia de los sitios en donde es más fácil de reprimirla. Lleva al seno de la vida privada en donde difícilmente las instituciones pueden entrar. Y está la terrible puerta que preserva la intimidad como barrera que se termina convirtiendo en una cárcel para la mujer. Eso es lo preocupante y es lo que ha hecho que nuevamente las calles sean inundadas por aquellas mujeres que parecían haberse retirado a las ONG a las luchas parlamentarias por el reconocimiento de tal derecho o tal otro. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Se ha avanzado mucho, pero hay muchas cosas por hacer. Juan iba a pelearte de nuevo, me parece. Lo voy a amagar ahí. Quería recordar a Coco Chanel que fue la que creó la vestimenta para que las mujeres pudieran trabajar. Le sacó un corsé. Gonzalo, te escucho a ti. ¿Se puede hablar en esta tertulia o es solo para escuchar? ¡Ah! ¿Viste? Estás en la categoría invitado, así que... Sí, pero los invitados en las tertulias nuestras hablaban. Le dejábamos el uso de la palabra. Este es un poco especial. Este es un poco especial. Un poco especial para ser beneficiario de un programa mundial de alimentos es que tú demuestres que esa gente no tiene la capacidad de comprar la comida que tú le vas a dar. Porque si tuviera, entonces tú estás desplazando mercado y no pueden ser beneficiarios. Así que la gente es más miserable. En los países musulmanes, Mauricio, normalmente lo que se hace es que el alimento se da en la escuela, porque al mismo tiempo está fomentando un montón de cosas. Primero que vayan a la escuela, después ver a los niños juntos, comparar cómo están las cosas. En los países musulmanes no podíamos dar alimentos en las escuelas, porque los papás no mandaban a las niñas a las escuelas. Mandaban solo a los hombres. Entonces, ese mecanismo que no funcionaba en muchos países, en los países musulmanes, en África fundamentalmente no funcionaba, porque teníamos que buscar otras formas de hacer llegar que las niñas también comieran. En China, con esta política de un niño por familia, han masacrado niñas. Nacían y las mataban. Porque si iban a tener un solo hijo, preferían que fuera varón. Entonces, digo, está bien. Yo voy a estar siempre de acuerdo contigo cuando le pegues a las religiones, porque es uno de mis temas favoritos. En este caso, las religiones occidentales, las religiones de todo lo que emane del judaísmo, del cristianismo, estamos muy avanzados. Pero incluso en el Uruguay, yo diría, las generaciones pre-1968, las mujeres no iban a la universidad. Era difícil que las mujeres fueran a la universidad. Era raro. Tú ibas a las facultades. Y había pocas mujeres. Lo que se ha avanzado en este país con respecto a esas cosas es muy, muy, muy importante. Y a pesar de que hemos avanzado tanto, yo creo que lo que decía Ana es muy cierto. Yo creo que ahora estamos topando con un tema, que es que esta violencia en el ámbito de la familia privada colisiona con otros principios sagrados, que es que vos no querés que el Estado se meta dentro de tu familia. Dentro de la familia hay violencia a la mujer, por supuesto, pero hay violencia también de los padres a los hijos. El padre padrone. ¿Te acordás? Sí, aquella película estupenda. Estupenda. Hay violencia de los hermanos y los primos mayores a los niños. Yo las viabas más grandes que me he ligado han sido con mis primos y mis hermanos mayores. Sí. Hay todo tipo de cosas que pasan en el ámbito de la familia. Ahora, ¿hasta dónde tú querés? Hay algo que ocurre que lleva a que la violencia contra la mujer sea la que termine en muerte, ¿no? Claro, pero ese es el final. Ese es el final de todo un proceso, que yo creo que también es perverso. Pero, no sé, tengo la impresión a partir de lo que estás contando y que es cierto que la violencia contra la mujer tiene como un escalón diferente, ¿no? Porque está eso de te amenazo, te amenazo, si no haces esto, te amenazo, y después, efectivamente, te mato. Es decir, yo no veo tantos casos donde la violencia hacia un hijo termina en que lo matan al hijo o la violencia hacia un anciano, que existe en la vida familiar, termina en que matan al anciano. En cambio, con la mujer, con la mujer es un final perfectamente posible, ¿no? Y además con las características que terminan teniendo estos homicidios que después, en muchos casos, a su vez derivan en el suicidio del matador, ¿no? Sí, pero hay muchos de este bullying que sucede en la familia y también en la escuela. No, 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 está bien. Hemos invertido lo que sucede en los mamíferos, ¿no? Es decir, que si leemos a Darwin, es precisamente la lucha entre los machos y los machos son los que están adornados, los pájaros, pasan los pájaros, pasan en todos los animales superiores, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, nosotros hemos invertido esa relación. Yo creo que ahí está el fondo de la cuestión, ¿no? Pero, Juan, ¿qué estás diciendo? ¿Que porque las mujeres se adornan las matan? No. Pero él dice que las mujeres no se adornan. No llegué a ese punto. No, que quiero que no se adornen. Yo quiero que no se adornen. ¿Y vos querés que no se adornen para que no nos maten, que estemos sin tacos y a cara lavada? ¿Y por qué? El que la mujer se adorne es el comienzo de la sumisión. Es decir, está dada vuelta a la relación natural. Y no será del comienzo de la dominación, según cómo lo mires. Capaz que la mujer se adorna para ser más bella y más apetecible, y eso en una relación es una cuestión de poder también. ¿Vos quisieras que las mujeres no se adornen? Sí, exactamente. Me parece que las mujeres se adornan muy bien, me parece muy agradable. Y ahora los hombres están empezando a adornarse. Juan, ¿vos te peinaste para venir? Sí. ¿Te lavaste la cara? Sí. ¿Y por qué yo no me puedo poner rímel? ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo no me puse rímel, es decir, me lavé la cara. Ya lo sé, pero te afeites. No me puse rímel. Son afeites. ¿Vos te preparaste para los demás? Mauricio, pero no nos peinamos para venir tampoco. Lo está reivindicando porque si el ejemplo de la naturaleza y los gallos con su plumaje y los pájaros con su... Si el viernes que viene venís de pluma, yo no entro contigo. En Perspectiva. Producción. Nicolás Batalla. Javier Castro. Rodrigo Abelenda. Wilmar Amaral. Y Omar García. Operador de Aire. Ariel Gómez. Uno de los mensajes que llegan desde la audiencia, el hijo uno, el de Roberto, que dice, soy padre de dos hijas y me encargo deliberadamente de que la pediatra, la odontóloga, etcétera, los profesionales que se ocupan de esas tareas sean mujeres. ¿Para qué? Para que mis hijas vean personas de autoridad de sexo femenino para tratar de combatir una cultura donde todavía las mujeres parecen ciudadanos de segunda. Bueno, mi madre no iba, no iba médicos que no fueran varones, tenía desconfianza de cualquier profesional mujer. Mi madre justificaba que mis hermanos no, yo tuve tres hermanos varones y la única mujer era yo, justificaba que mis hermanos no hicieran tareas domésticas y yo teóricamente tenía que hacerlas, así que para tener tiempo para estudiarme las tuve que ver como podía. Gracias. 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 Gracias.